Sobre las cinco de la tarde el cielo se tornó gris y los fuertes truenos causaron temor en la vereda San Antonio del municipio El Playón. En ese momento un hombre que se encontraba trabajando fue alcanzado por un rayo. Quienes se dieron cuenta de lo ocurrido llamaron a la policía y a los bomberos para que le suministraran los primeros auxilios al hombre de 35 años. Otro joven quien estaba en el lugar también resultó afectado por la tormenta eléctrica. Miembros de la SIJIN llegaron hasta la vereda que queda a tres horas del casco urbano del playón para realizar el levantamiento del cadáver y conducirlo a Bucaramanga para ser entregado a sus familiares.